Mientras tanto, bomberos voluntarios del destacamento número uno de nuestra ciudad trabajan en una campaña de recolección para enviar todo aquello que sea necesario para distribuir entre la comunidad de la localidad de Puyén. Hoy se está trabajando arduamente, por lo tanto los bomberos voluntarios de nuestra ciudad quieren hacer también su aporte. ¿Acesales? Sí, estamos haciendo una colecta, parvijos, lavandina, guantes descartables, que es, averiguamos si es lo que más se necesita, ¿no? Y eso va a ser enviado a nuestros compañeros bomberos ahí de Puyén que están trabajando muchísimo con esta emergencia. Así que, bueno, a toda la población, a todo lo que estén mirando, sería bueno de poder colaborar con nuestros hermanos de la cordillera que lo están pasando realmente mal y, bueno, nosotros que podemos, a veces podemos dar una mano. Lo pueden acercar alcalde destacamento uno, Kene y Rivadavia, las 24 horas estamos nosotros, lavandina, detergente, guantes descartables y barbijos, eso es lo que más se necesita. Y nosotros, bueno, se lo vamos a hacer llegar a los bomberos directamente de allá de Puyén. ¿Hasta qué día colectan estos elementos? Y nosotros, bueno, queremos mandar lo antes posible, también depende de cuántas cosas vayamos recolectando, ¿no? Hasta ahora, bueno, hay pocas cosas, cuando tengamos muchas, que ojalá que sea así, mandaremos eso. No tenemos un plazo, pero que lo queremos hacer lo antes posible. Me imagino que el barbijo es un elemento que es difícil de conseguir también, ¿no? Para los vecinos de allí, de la zona de la cordillera, esto ayuda y mucho. Sí, sí, el barbijo es difícil de conseguir y más en este tiempo, se hace mucho más difícil, ¿no? Porque hay mucha demanda, se compran todo, no es algo que use todos los días uno, entonces los negocios seguramente no tendrán, ¿no? Entonces se hace muy complicado, ¿no? Y bueno, nosotros si lo podemos conseguir acá y darle una mano sería fantástico. En la tarde salieron a un incendio en la zona de Radio Estación, un incendio de Pastizales. Sí, 16, 16, 15, como se llamaba de la seccional cesta, que había un principio de incendio de Pastizales, una zona donde generalmente, habitualmente vamos, hay muchos Pastizales altos. Bueno, afortunadamente fue solamente Pastizales, fueron dos dotaciones nuestras del cuartel, con apoyo también de los bomberos de kilómetro 3 y un móvil del cuartel central, dado que había mucho viento, y bueno, con el viento el fuego se expande muy rápido, pero no hubo que lamentar ninguna pérdida, solamente el pasto nada más que se ha quemado.